...con Adolfo de Bacalao Giraldo. Hoy tenemos un bonito taller, el bacalao y el vino. Nos ha hablado de un vino blanco, de un tinto... Bueno, ¿cómo os ha presentado el bacalao? Pues, bueno, el bacalao de nuestra forma habitual, que es varias presentaciones con puntos de cocción en su momento determinados y bueno, puede combinar prácticamente el bacalao, un buen bacalao, con cualquier vino, con cualquier producto, sin problema. Vale, en este encuentro internacional estamos presentando o están presentando distintos productos. ¿El bacalao, de qué 20.000 formas se puede presentar? Bueno, de muchísimas, ¿no? Prácticamente, pues, de la forma se amolda a todos los gustos y a todas las formas de cocina y de salsas tradicionales. Simplemente lo que el bacalao necesita es un buen trato de temperatura y una buena materia prima, sin duda, ¿no? Y lo demás puede combinar con cualquier cosa. Prácticamente hay una infinidad de platos. Bueno, pues, a ver cómo va el taller, cómo transcurre el Congreso, transcurre el Congreso y nada, que lo hagan con satisfacción. Esperemos que sí, seguro que sí, además. ¡Gracias! Vale. ¡Gracias!